Nosotros, como Estado Nacional, facultó a todas las provincias a hacerlo. Ahora, yo sé lo que cuesta conseguir las vacunas. Y estoy seguro que más de un gobernador debe haber intentado comprar vacunas para su pueblo. Y le ha sido difícil, porque los que producen vacunas prefieren negociar con los Estados Nacionales. Entonces, digo esto para aventar cualquier duda sobre cómo ha sido el sistema de contratación de vacunas por parte del Estado Nacional. Y también, porque no quiero lastimar a nadie, sé que muchos gobernadores intentaron conseguir vacunas infructuosamente en un mundo donde de una vez por todas, entendámoslo, las vacunas están siendo acaparadas por un número muy reducido de países. Y nosotros estamos entre esos países que, irónicamente, tienen cierto privilegio de poder seguir accediendo a vacunas y vacunando a su pueblo. Para que nosotros podamos seguir adelante con esa vacunación, necesitamos inexorablemente restringir los encuentros sociales. Ya está visto que el problema del contagio no está en las fábricas, no está centralmente en los negocios donde con distancia social se puede atender a los clientes. El problema central está en las reuniones sociales, donde la gente se distiende y en ese momento de distracción, de esparcimiento, es mucho más fácil contraer el virus. Por eso nosotros, la semana pasada, propusimos restringir la nocturnidad. Restringir la nocturnidad no quiere decir que durante el día se pueda hacer cualquier cosa. Lo que quisimos fue evitar que después del trabajo la gente se relaje, genere encuentros, y en esos encuentros se contagian.